Cuando estoy contigo No sé que es más bello Si el color del cielo O el de tu cabello O se de tristeza Como esa alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido En tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las mías Donde que existen Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy solo tuyo Ay, cuando estoy contigo No sé que es más tierna Tu figura frágil O una beca inverna Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Me lleno de orgullo Por la dicha enorme Por la dicha enorme De estar en tu historia Todavía no existen fracasos 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 Gracias.